Hola, en el vídeo de hoy veremos cómo hacer una tarjetita digital para mandar por whatsapp o subirla a las redes sociales y también una tarjetita express para imprimir en casa. Para empezar voy a buscar las ilustraciones que usaré en la página de Creative Fábrica y las descargo de aquí porque tengo la suscripción anual, pero tú puedes usar ilustraciones propias o de alguna página que te guste. Ahorita Creative Fábrica te da una prueba gratuita de su membresía de todo acceso con 10 descargas gratis. Te dejo el enlace y más detalles en la cajita de descripción por si te interesa. Bueno, ahora voy a la página de Canva, también les dejo el enlace aquí en la cajita de información. En el buscador ponemos tarjeta doblada y aparecerán dos opciones, una horizontal de 7x10 pulgadas para que la tarjeta se abra hacia arriba como pueden ver en estas plantillas y también está la tarjeta vertical de 10x7 pulgadas para que la tarjeta se abra de lado. Bueno, para este ejemplo vamos a trabajar en un documento en blanco de una tarjeta vertical. Ahora voy a archivos subidos para cargar las imágenes. Bueno, aquí nuestra página ya nos tiene la línea divisoria de donde se va a doblar. Ya al imprimir esta línea ya no va a estar. Esto es nada más para delimitar el espacio de lo que va a ir en la portada y si vas a poner algo en la contraportada. Bueno, voy a empezar poniendo los elementos en lo que será el frente de la tarjeta. Como esta es una tarjeta de último minuto, pues va a quedar súper sencilla. Voy a agregarle también un moñito al oso. Bueno, ahora me voy a texto, agregar un título y aquí le voy a poner feliz día del padre. Abajo voy a poner del y abajo padre. Lo selecciono y le voy a cambiar el tipo de letra. También le voy a cambiar el color. Por cierto, Canva ya te genera una paleta de colores dependiendo las imágenes que ustedes tengan en el documento. Entonces voy a poner un color, quizá este azul o un poco más oscuro. A ver cómo se ve. O puedo poner este que es el del sombrero para que se note más. Lo voy a hacer un poquito más grande y le voy a quitar también el espaciado que hay entre palabras. Para eso vamos a este ícono que es el espaciado, bien interlineado. Lo voy a reducir un poquito. Así. Y que vaya ahí más o menos en el centro. Y bueno, aquí simplemente hay que decorar un poquito para que no se vea tan solo. Voy a ponerle estos corazoncitos. Lo duplico y voy a poner otro por acá. Si ustedes quieren vender las tarjetas, pueden ponerle de este lado, que es donde será la parte trasera, la dirección de su página o algún teléfono o algunos datos. Vamos aquí a texto de nuevo. Aquí le voy a poner también a... ¡Ay! Se movió el otro. Miren, para que esto no les pase como a mí, que de repente se pueda llegar a mover, lo voy a bloquear. Aquí tenemos un candadito y ya. Ya no se va a poder mover. Ahora sí me traigo la cajita de texto. Y bueno, en mi caso pondría mi usuario de Instagram. Le voy a cambiar el tipo de letra. También le voy a cambiar el color. Quizá ahora sí le ponga este azulito. Bueno, primero selecciono. Y lo voy a hacer un poquito más chiquito. Déjenme le subo el zoom para que se aprecie un poquito mejor. Ahora vamos aquí a elementos. Y aquí voy a buscar Instagram. Para que me dé aquí el logotipo. Les recuerdo que lo que tenga coronita es de la versión Pro. Si ustedes tienen esa versión, pues pueden utilizarlo libremente. También se pueden comprar así individual. Pero en esta ocasión vamos a seleccionar elementos gratuitos nada más. Como por ejemplo este. Lo voy a hacer más chiquito. También le voy a cambiar el color. Aquí arriba te pone los más recientes. Y le voy a dejar el mismo azul. Lo pueden dejar así o inclusive ponerle por ahí algún otro elemento decorativo. Para que no se vea solita esa parte. Ahora, si ustedes quieren imprimir también la parte de adentro de la tarjeta. Lo que podrían hacer es agregar página. Y de este lado poner lo que ustedes quieran incluir en la parte de adentro. Ya sea aquí algún texto o alguna otra imagen. O si van a dejarlo en blanco, pues no necesitan esta página. Nada más con que tengan lo de la portada. Y es más que suficiente. Y ya tendrían lista su tarjeta para imprimir. Aquí para que vean cómo quedaría. Voy a ponerle esta de aquí. Aquí les voy a mostrar una vista previa de cómo se vería la tarjeta. Aquí Canva también tiene un servicio de impresión. Para imprimir ya sea la cara externa y la cara interna. También el tipo de papel. Cuántas tarjetas. Si es solamente una, cinco, diez. Pero yo prefiero imprimir en casa. Así que aquí nada más les voy a mostrar la vista previa. Así se vería la portada. Así se vería ya doblada. En la parte de adelante, la parte de atrás y la parte de adentro. Inclusive si ustedes venden también tarjetas digitales. Ya sea en Etsy por ejemplo. De aquí pueden agarrar los mockups. Nada más les dan un pantallazo o un screenshot. Bueno, aquí les recuerdo que estas tarjetas son de 7x10. Entonces en la impresora que tengan en casa. Pues ya tienen que poner sus cartulinas recortadas a 7x10. Y ya nada más le dan en compartir. Descargar. Pueden descargarlas ya sea como imagen de fotografía en JPG, en PNG o en PDF para impresión. Yo aquí voy a descargar en PDF para impresión. Y también aquí en aplanar el PDF. Y descargar. Miren, como les decía. Ya la línea que teníamos ahí en medio ya no está. Bueno, ahora en dado caso de que ustedes lo quieran de otro tamaño. Voy a cerrar aquí. Y voy de nuevo a Canva sin cerrar. Este documento me voy a la página de inicio de Canva. Me voy aquí a tamaño personalizado. Cambio los pixeles por pulgadas. Aquí en ancho voy a poner 8.5. Y en alto voy a poner 5.5. Creamos un diseño. Aquí arribita le podemos cambiar el título. Y le voy a poner tarjeta, media carta. Ahora voy a elementos. Y en líneas y formas voy a escoger la línea. La voy a girar 90 grados. Y hasta donde tope. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Y como ven aquí quedó en medio. Pero en dado caso de que se les mueva. Aquí simplemente hay que buscar la línea. De hecho aquí Canva como que tiene un imán. Y hace que la línea se acomode. Bueno ahora voy aquí a estilo de línea. Y el grosor lo voy a mover a 1. Para que esté un poquito más delgada. Bueno ahora vamos al documento que hicimos previamente. Por eso les dije que no lo cerraran. Acá en la parte de arriba van a aparecer las pestañitas. Entonces vamos a regresarnos. Y de aquí lo que voy a hacer es seleccionar todo. Aquí en estos tres puntitos. Lo selecciono y le doy copiar. Ahora vamos a la tarjeta, media carta. Y aquí le voy a dar pegar. Y bueno aquí dirán en donde quedó el osito. Se acuerdan que de este lado le pusimos candado. Bueno pues por eso no lo pude mover. Hay que quitarle el candado. Y ahora sí los tres puntitos. Copiar. Me regreso. Aquí con el botón derecho del mouse. Le doy pegar. Y ahora sí ya quedó. Ya nada más voy a acomodar. Tengo que hacerlo un poquito más chico. Voy a seleccionar la línea y la voy a bloquear. Que no se me vaya a mover por error. Miren este moñito se va atrás del oso. Entonces lo que voy a hacer es ir a posición. Miren aquí como no hay nada. Está desactivada la opción. Pero si la pongo aquí atrás del oso. Ya se activan. Entonces ya le voy a poner adelante. Miren aquí no puedo seleccionar el corazón. Porque está la imagen de los ositos adelante. Pero como tiene mucho aire en la parte de arriba. Nada más lo voy a recortar un poquito. Ya. Ya lo puedo mover. Voy a agregar página para traerme lo que va en el interior. Como les digo esto es opcional. Listo. Antes de descargar. Le pueden quitar la línea divisoria. Porque pues bueno. Lo van a doblar por la mitad. Entonces ya no la necesitarían. En dado caso de que quieran dejar esto como plantilla. Lo que les recomiendo es duplicar la página. Y por ejemplo en la que tienen arriba. Eliminamos todo. Para que sea como la plantilla. Que se quede así en blanco. Y aquí en la parte de abajo. Nada más seleccionamos la línea. Le quitamos el candado. Y la borramos. Bueno aquí al igual que en la anterior. Para imprimir ya tienen que tener cortadas sus cartulinas. A la medida de media página. O si nada más van a imprimir por ejemplo. Lo que es la portada. O la parte exterior de la tarjeta. Vamos a descargar. Lo voy a descargar en JPG. Voy a seleccionar solamente la página 2. Hecho y descargar. Voy a abrir la carpeta. Donde se guardó. Me voy a archivos subidos. Me la traigo. Voy de nuevo al inicio de Canva. Y en tamaño personalizado. Voy a poner las medidas. De un documento tamaño carta. Entonces aquí en lugar de ser 5.5. Le voy a poner 11 de alto. Y creamos un diseño. Esto lo pueden hacer también en Word. Yo como no tengo Office. Lo hago aquí en Canva. Bueno ahora vamos a archivos subidos. Para colocar la tarjeta a nuestro documento. La voy a colocar en la parte de arriba. Justo en los bordes. Y la voy a hacer más grande. Para que me cubra la mitad superior de mi documento. Ahora voy a duplicar. Y la otra tiene que quedar justo en la mitad inferior. Y aquí ya tenemos las dos imágenes en nuestro documento tamaño carta. Para mandar a imprimir. Para descargar voy al botón de compartir. Después descargar. En tipo de archivo. Ya le voy a poner PDF para impresión. Aplanar PDF. Descargar. Ahora que si ustedes quieren mandarla por Whatsapp a su papá. O quieran subirla así general. En Facebook o en Instagram. Pues vámonos de nuevo aquí al inicio de Canva. Aquí abajito viene redes sociales. Aquí ya está que post para Instagram cuadrado. Que es el que yo voy a escoger. Post para Facebook. Historia para Instagram. Que también sirve para Facebook. Bueno, vamos al documento. Y también me voy a traer los elementos. Lo mismo. Voy a seleccionar. Voy a copiar. Me regreso. Y con botón derecho del mouse. Pegar. Lo voy a hacer más grande. Lo voy a centrar. Miren ahí está ya la crucecita de color rosa. Miren aquí por ejemplo cuando yo moví los osos. Pues los moñitos se quedaron ahí. Tuve que moverlos aparte. Lo que podemos hacer es seleccionar. Tanto el moño como los osos. Y dar a agrupar. Y así ya se mueven las dos imágenes juntas. Aquí como va a ser para alguna red social. O sea no vamos a imprimir. Voy a dar clic sobre la página. Y le voy a cambiar el color. Bueno si no encontramos nada aquí. Nos podemos ir aquí donde está el signo de más. Y podemos buscar quizá un azul más oscuro. Y cambiarle el color a la letra. También aquí en espaciado. Le voy a poner un poquito más de espacio entre letras. Voy a hacer más grande. Y voy a ponerle más elementos decorativos. Bueno y como esta va a ser para mandar por whatsapp o en alguna red social. Aquí sí voy a utilizar elementos de aquí de Canva. Y aquí en stickers vamos a ver qué encontramos. Pero lo voy a poner detrás. Aquí en transparencia. Sí le voy a bajar un poquito. Para que no se vea mucho. Lo voy a bloquear. Para mover estos elementos. Más o menos que no estorbe tanto. Bueno lo puedo dejar así. O inclusive ponerle más animación. Voy a seleccionar todo. Aquí lo único que no se va a seleccionar. Va a ser el sticker. Porque recuerden que lo bloqueamos. Ahora me voy aquí a animar. Y vamos a ver. Creo que me gusta este. Y lo voy a dejar en animar al entrar. Bueno aquí en la parte de arriba. También tenemos un reloj. Que es lo que va a durar la animación. Yo aquí se la voy a cambiar. Y se la voy a dejar. Quizá unos 5 segundos. 4 o 5 segundos está bien. Bueno ahora voy a descargar. Y miren aquí ya me pone. Si lo quiero publicar directamente en Instagram. Pero todavía no. Le voy a poner que no. Y vamos a descargar. Si ustedes quieren ponerlo en el whatsapp. Y que se vaya repitiendo una y otra vez la animación. Lo podemos poner como GIF. Descargar. Miren así se vería. Como es GIF se va a estar repitiendo cada 5 segundos. Ahora si ustedes quieren ponerlo. No sé. Por ejemplo en Instagram. Aquí sí tendrían que descargarlo como MP4. Espero que este video te haya gustado y servido de inspiración. Si fue así recuerda darle me gusta. Y suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos. Muchísimas gracias por haberme visitado el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.